¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, para mí este Splitter es uno de los mejores personajes Me hayan dado Eso que quería ver, se podía tumbar de ahí Ahí viene el oro Ahora vuelven los carros No me agarren, no pueden tocar al maestro Me escaparon ¿Qué es lo que viene ahí? ¡Ey! ¿Quién está disparando? ¡Oh! ¿Y qué fue? Le tiraron el monitor ¡Oh, vaya! Otro botón Bueno, vamos a darle con esta ¡Vamos! ¡Eso se llama la agua! ¡Vamos! El VHS Me ocultan todas las referencias que tienen a los años Por el ciclo de los 90 y 80 Usan los años que tengo que no veo una cinta de VHS ¡Sí! Ah, pero cuando hace el robo grande Los destruyen se forman en los pequeños Él tira los chiquitos Y cuando los deja usted igual ¡Venga! ¡Venga! Pues es una fábrica ¡Wow! Que es un bomb me dio Seguimos avanzando Mi cámara Combo A ver, decile No sé quién está disparando Pero no se le agradece Estaba comiendo Estaba meditando Guau, es un bomb Ojo, decile ¿Cómo así? Ah, pero falta uno Limpiando El destructor Y el toque Fuego Están misiles Es el que está disparando Limpiando ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Cantamos los misiles! ¡Guau! ¡Me quemó! ¡Me cocinó a la parrilla! ¡Está acabado! ¡Oh, pues! ¡Y el pensaba que era Inmersible Gait no te iba a ir! ¡Bien hecho! Y así completamos el episodio número 10 Gracias a todos los que han visto el video Recuerden comentar, compartir y suscribirse Nos vemos ¡Gracias!